Ayer en tu red, la amistad, una vez más. Comenzamos rápidamente con el gran show. ¿Por qué? Porque vivimos una última gala de infarto. Una gala llena de emociones y muy buen baile. Pero antes de observar que vimos todos en esta pista de baile, ¿qué pasaba detrás? Marisol Aguirre corría de un lado a otro. Erika Villalobos nos confesaba cuál era su secreto para cautivar al público grande. La gala de música disco trajo consigo varios cambios de imagen entre los héroes y soñadores. Ellos lucieron coloridos trajes de lentejuelas, pelucas, african look y maquillaje recargado. Algunos disfrutaron de su radical cambio. Voy a ver a mi baile, espero que salga bonito. La salsa sí quedó fatal, pero este no, este está mejor preparado. Ahora, ¿no has tenido ningún reparo en utilizar la peluca? No, si no se cae, es una maravilla. Pero si la tengo que peinar ahora. ¿Te has acoplado bien a la peluca? Ya, ya me, somos uno solo. Otros lucían acelerados como Marisol Aguirre, quien se la pasó recorriendo los pasillos en busca de todos los elementos de su vestuario. Pasó. Porque tenía que subir a mi camerino a buscar unas cosas, tenía que ir al baño y ahí tenía que venir a cambiarme acá. Entonces, ya, estar lista para poder calentar un poquito y entrar absolutamente relajada. Relajada, en estado zen. En estado zen, así es. La marejada no se pierde en un instante de cada movimiento de los soñadores, los héroes. Me dio un momento muy inoportuno, porque está bailando chatín. Aquí soy hoy, inoportuno, mujeres. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha pasado esta semana? Bien, feliz, feliz. Muy contenta. Hoy en día es una gala que me encanta, porque es música disco de los 70's. Me fascina. La verdad que es una gala que me pasa. Que marcó. En algunos casos, heroínas parecieron con los vestuarios. Mira. Uy, a ver, a ver, ¿qué me pasó? Su lentejuela me raspa. Mi camisa de lentejuela. La raspó totalmente todo. Nunca más, nunca más. Mujer, eso en tu cuerpito, mujer. Pero bueno, es parte, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos la magia? Sí, no, le borramos nada más ahí. Photoshop. Photoshop. Pelén Esteves prefirió darse los últimos retoques a un lado del escenario para impresionar en la pista. Mientras Erika y su soñador develaban secreto de las exitosas presentaciones. A veces pasan esas cosas así, pero al final es tan divertido, y más con esta canción, porque es una canción que ella adora, o sea, a mí me gusta, pero ella la adora. A mí lo hiciste en una obra y todo, o sea, con eso nos hemos divertido, nos hemos reído, y algo que adoro de bailar con ella es que cuando estamos ahí vamos con el público, con el jurado, con la gente que nos ve por tele, pero nosotros nos matamos de la risa. La disco parece que fuera fácil, pero es... es nuevo yuca, pero... No, vamos a divertirnos, vamos a hacer un yantravolta. Esperemos que la mamá. Un yantravolta, ¿eh? Un yantravolta. ¿De dónde? Un yantravolta es a Isidro Chico, de Los Olivos. Exactamente. Hoy, por cierto, tengo que mandarle un beso a... ¿Ya mandas besos? Sí, a Karina Calme, que es su compañero, y soy día sábado, y aparte... Pero yo iba a salir el lunes, hermano. Sí, también, pero no importa, porque lo que se llama Salud es a mi nutricionista. Tengo un nutricionista. ¡Ya estoy bajando de peso! ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿También tienes? Tengo un nutricionista. ¿Y de canje? ¿Y qué canje? ¿Qué cosa crees? Es mi nutricionista personal. Ya como, ya como Salud. Tienes que pasarlo, ¿ah? No te preocupes. ¿Es una actitud de disco? ¿Cómo es una actitud de disco? El dedo, mira el brazo. Y ahí. En dirección a esa ya te va. Te voy para allá, porque tengo que trabajar.